Y muy buenas a todos, aquí Carl Enx, desde Very Hard Social Gaming. Y vamos a continuar con nuestra aventura permadez en el alfa 21 a nivel de mentelo. En vez de hacer trampitas, vamos a hacerlo legalmente. Conejo, te dejo vivir, que es bien. Y ahora aquí hay mogollón de coches porque... Oye, ¿habrá una novia zombie? Sería muy guapo que fuera de repente un zombie, una skin de zombie que solo existiera en este Poi en concreto. Y en ninguno más. La novia zombie. Aquí hay un mogollón de coches, de todos los invitados. Bueno, así sigue siendo una boda pequeña. Vale, vamos a ver. Se supone que yo entro por aquí, ¿no? Está viniendo el zombie este, ¿no? Entro por aquí. Hay una luz que me dice que me tire para la izquierda, ¿no? Básicamente. Bueno, yo vengo obediente hacia la izquierda. Y una feral, claro que sí. ¿Esa era una dama de honor? Claramente, ¿eh? Esa era una dama de honor. Porque no llevaba atrás de blanco, básicamente. Eso lo digo. Todavía tiene que ir de blanco. Estaba muy enfadada porque como dama de honor que se precie, pues como se ha cancelado la boda, pues ya no va enfadada. Está enfadada. Diciendo, os odio a todos. Una dama con las manos muy largas, sí, sí, totalmente. Te quería abalanzar hacia mí. Dicho, tú eres un buen partido humano. Bueno, entonces yo vengo para acá. Aquí hay otra luz. Aquí hay otra luz. No, me dices que venga como por aquí. Venga. Tenemos esto cargado. No me fío. Nada. Vale, aquí se termina el poy, ¿no? Es uno de los que oficia la boda. O es el novio, no lo sé. ¡Eh! Una screamer. En una misión. Qué susto me ha dado. Susto. Es que la screamer me ha hecho perder el temple, podríamos decir. Hostia, pues había pedido precisamente eso, ¿no? Que hubiera una skin especial para esta misión. Claro, claro. A ver, yo quiero una de estas y una de estas. Y como habíamos dicho, no se puede ir por la vida sin antibióticos. Pues ahí está. Ahora, en cuanto terminemos la misión, nos vamos a buscar tocones. Muy buena, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho, tío. Porque además tiene todo el sentido, ¿no? La novia, como es la que es la protagonista de la boda, pues se enfada. Se enfada si se la cancela. Entonces, claro, se pone a chillar. ¿Dónde están los suministros, tío? Vaya. Se pone a chillar y atrae a los invitados para que maten al humano de mierda. Me ha molado, me ha molado. Bueno, reconozco que esperaba eso, pues una skin especial. Pero claro, no había pensado que la screamer es una especie de novia, claro. Va de blanco. Es un zombie. Tenemos que darnos prisa que tenemos una infección. No me devuelves la flecha. Yo, sin la lanza, ¿eh? Estoy confiando, me estoy confiando. Otra dama de honor. Una estaba cagando. Y la otra ha venido. Que no entres en el cuarto de baño de las mujeres, hombre. Cerdo, que eres un cerdo. Pervertido. Y sí, el pollo es chulísimo. Esos son los dos que se casaban, ¿eh? No se os habéis dado cuenta, pero son los dos que se casaban. El pollo es guapísimo, ¿eh? Además te salen de todos lados, ¿eh? Bueno, no eres feral, ¿no? Luego le miras el bolso, claro. Totalmente. Una minivan, que esta es la de los que han organizado la boda. ¿A que sí? Sí, porque por ahí, de ahí venimos. Hay otro váter. Oigan, este no hay nadie. Solo queda esto de aquí. A ver. ¿Quién queda por aquí? Ya tenemos sed, bebe, amigo. Más sándwiches, claro que sí. Este es el final, pero tiene que haber algún zombi, ¿no? De hecho, tiene que haber algún zombi. Estos están ahí dentro, los suministros. Si es que me los conozco, me los conozco ya. Son unos sucios. Come, amigo. Vale, nos queda esta movida, ¿eh? El cocinero que no le haya dado tiempo a vestirse. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Ahí lo has dado. Ahí lo has dado bien. Vale, pues ya está, ¿no? Muy guapo, ¿eh? Muy, muy, muy guapo el poi. ¿También vienes aquí? A mí no me invitaron, tío. A la boda. Por acoplado. Vale, ya nos vamos para casa. Es para allá. Muy chulo, muy chulo. Sí, señor. Se nota que le han metido mano a los de los pois, ¿eh? Porque es que prácticamente... A ver, ya he encontrado algún poi que conozco, pero prácticamente casi todos los pois están cambiados, aunque sean en alguna cosa pequeña. Y eso mola, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Es verdad, tú tampoco la habías visto, ¿no? Hay un montón de pois. Yo me he dado cuenta cuando voy por las ciudades con la bici... O sea que no quiero estar todo el rato diciéndolo porque es un rollo, ¿no? Pero todo el rato veo pois que no conozco. O sea, al final hacer pois no es tan difícil. O sea, quiero decir... Diseñar un poi... Si tienes las herramientas para hacerlo, simplemente lo que tienes que es ver qué temática y ir haciéndolo, tío. No creo que tardes más de dos días de trabajo o tres, o sea... Sobre todo los programadores, ¿no? Que para eso ellos saben las herramientas de lujo. Nosotros que somos unos profanos, a lo mejor sí tardaríamos más en hacer un poi. Por lo menos la primera vez. A ver, amigo, que no me va a dar tiempo a lo de la infección, ¿eh? Como no tengas tú... Porque aquí no hay... Aquí no hay miel, ¿no? Nunca. Vale, pues de lo que me ofrece... Revistas, claramente. Dime que tienes... ¡Sí! Pues toma, tres de carne podrida. Lo regalo a cambio del tarro. Te compro los dos. Que si quiero garantía de la miel, pues claro. A ver si no va a ser miel, va a ser pis de zombie. Otra casa está... Para allá. O sea, he visto esta tarde un vídeo... Lo que pasa es que estas cosas a mí no me gusta hacerlas, claro. Un vídeo de cómo un nota se crea, una anti-horda, en el borde. Porque como ahora los bordes de los vendedores son más pequeños, pues el tío se hace un borde, en un borde de un vendedor que creo que es el... Creo que es Rec o U-Hugh. Se hace una base flotante pegada al vendedor. Y entonces lo que pasa es que los zombies empiezan a intentar llegar y terminan saltando al otro lado de donde está el vendedor. Y se quedan atrapados porque no pueden salir, porque no lo pueden romper. Pero reconozco que está guay, pero no mola. Entonces, claro, o sea, ya las anti-hordas no tendrían sentido, ¿no? Porque si estás en una anti-horda flotante que no te alcanzan, jamás te van a poder matar. Es que estará flotante de cuatro o cinco bloques, ¿eh? O sea... Cuidado. A ver, vender, vender. Comida, comida. Mato uno de estos. Y el otro para la moto. O sea, para la moto, digo. Motivado estoy por la moto. Gasolina. El café. Y ahora el resto para acá. Vale. Ábreme esto. Lanzas. Bueno. Y tengo un foso. Un foso, sí. Ya me lo contaste, lo del foso. Pues este es que simplemente es que está como encaramado arriba al vendedor. Entonces, pues, no llegan. Intentan romper al vendedor y el vendedor es invulnerable. A ver. Me he quedado muy atrás la bici. Tú no tienes nada, ¿no? No. Venga, lo dejamos ahí. A ver, anda. Pon la bici aquí adelante, amigo. Ahí está. Te la llevó el tiburón. Vale. Bueno, tendríamos que comer más adelante y tal, pero bueno, de momento... Las balas. ¿Devidas tengo? No tengo, ¿no? Ni tengo agua tampoco. Bueno, lo que tengo es esto. Esto. Y esto. Podemos aquí hacernos unas aguas. Si le ponemos madera, claro. O carbón. De hecho, nos vamos a hacer café. Solo café. A cuatro y pico. Es que se tarda un huevo. Por mucho que golpeaban, no se derrumbaba. Nosotros disparando desde arriba. Se vuelve aburrido. Claro, es que esa es la movida, ¿no? Que está guay como de descubrirlo, ¿no? Y decir, hostia, mira qué guay. Pero yo a lo que aspiro es a crear una anti-horda lo suficientemente buena como para que te lo puedas cargar, pues eso. Guay, pero teniendo la oportunidad de que puedan llegar. A ver. Voy a dejarlo aquí de momento. A ver, hemos hecho ya eso. Tenemos que haber cogido otra misión. Ha sido un error no cogerla. Pero bueno, por la noche, peligroso. Que podemos ir a por las cajas fuertes y a por el crackabook de noche. Caja fuerte y caja fuerte. Vamos a hacer eso mientras se hace... A lo mejor no las abro, porque solo tengo cuatro. Pero por hacer algo mientras, ¿no? Una la tenemos aquí al lado. Por allí. Ah, bueno, y tenemos el coche de policía. Es verdad, es verdad. Pues este está más cerca, venga. Vamos a ver ya. Además los coches de policía deberían tener armas. Sería lo suyo. Podemos romperlo de todas maneras si nos quedamos sin ganzúa. No les tengo miedo a los zombies, aunque sea de noche. ¡Oh! Nos hemos abierto. Ahora la cuestión es... Si yo de repente lo golpeo, ¿se encendería? Porque seguiría habiendo peña dentro, ¿no? Digo yo. A ver. Tenemos ya otro de tres. Eso quiere decir que vamos a empezar a poder quitar algunos. Por ejemplo. Tenemos este, ¿no? Escuchando a alguien. ¿Dónde está detrás del árbol? A ver, la cuestión es... Si yo quito, por ejemplo... Este tiene tres, tres, tres... Todos tienen tres, ¿no? Si yo a este le quito a este... Sigue sin haber problema. Una esferal aquí en medio de la calle. Mojada pa'l pelo. Pero bien dado. ¿Alguien más? No, ¿no? Bueno, a ver lo que estábamos. No voy a poner uno de estos, ¿no? No será que tengo leído el libro, ¿no? Pues abrir... Sí, claro. Eso es lo que hice la otra vez. Abrir y salir corriendo. A ver. Si yo le quito a este... Ahora sí. Vale, vale. Eso no tengo el libro leído. Entonces, quiere decir que... Puedo poner un mod a este que no sea de... De bolsillos. De hecho, es que vamos a hacer una cosa. Es que vamos a quitarle a este la movida. Se la dejamos. La vamos a quitar a este. Ahí podríamos poner la típica... Típico... La típico armadura de placas. Permadez. ¿Y quieres abrir un coche de policía por la noche? No sé, pues claro. Aquí ya no hay nadie, ¿no? Hacemos el experimento. Se supone... Se supone que ya no debería haber nadie, ¿no? ¿No? Yo pregunto. No se supone que no debería haber nadie, ya. Vamos a hacer aquí... Que ya está abierto. Sí, sí, pero está abierto, pero... O sea, quiero decir. A lo mejor la mecánica sigue existiendo, ¿no? Yo lo voy a probar. Lo que pasa es que... Es que me tengo miedo, la verdad. Espérate, espérate, espérate. Si lo hacemos hay que hacerlo bien. Si lo hacemos hay que hacerlo bien. A ver, la bici dónde está. Aquí. A ver, bici. Voy a ponerla mirando para allá. Ahí. Yo esto lo hago por experimentar, ¿eh? Realmente no necesito hacer esto. No lo necesito, venga. Pero a mí que sí, ¿eh? Que yo creo que es directamente cuando le rompes la movida. Y si este es el que ha abierto. Pero por eso quiero comprobar si una vez abierto y luteado... Todavía existe la mecánica del coche. De que aparezca gente. No, no, porque con la llave inglesa... Bueno, sí, también. Puede ser, claro. La llave inglesa... Claro, claro, claro. Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Tardo menos, de hecho. ¿Preparados? No. Qué decepción. Qué decepción. Sí, yo no lo he hecho con la llave inglesa precisamente por eso. Porque quería... Quería ver si era como lo otro. Chaval, ¿eh? Venga, vamos a romper este coche. Hemos roto un coche, rompemos varios. Pero nos estamos muriendo de sed, ¿eh? Café. Bien, sígueme haciendo las movidillas. Estamos deshidratados. Ya estaba desactivado, es lógico que no suene, sí. Pero sabes que la lógica en este juego no siempre funciona. Yo quiero un vehículo, por favor. Quiero un vehículo. Vamos a coger material pa' aquí, ya que tenemos. Vamos a coger material pa' aquí, ya que tenemos. El colchón este antes no duraba tanto, yo creo. Era más debilucho. El juego tiene su propia lógica, efectivamente. La lógica de Seven Days. Una lógica extraña, misteriosa. Nos da grandes momentos y grandes risas. Todavía también piezas, ¿no? Y yo pa' aquí un poco a la ligera por el medio de la noche. In the middle of the night. Na, 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 na. No se puede también, yo sé. Perfecto. A ver, los mods. Muchas cosas que no hemos dejado, como por ejemplo esto, esto y esto. Nieve. Ah, bueno, del congelador ese, claro. Bueno, la nieve se considera más un alimento, ¿no? Aquí está, ¿no? A ver, espérate, antes de irnos. Solo un café en todo este rato. Mi cafetera es más rápida, ¿eh? Mucho más. 66, espérate, vamos a dejarlo ya a lo justo. 4,55 más 1,40 son 5,55. Son 6,35. 6,30 ahí, venga. Espérate, no. Vamos, uno. Uno de estos. Eh, no, demasiado. Pues nada, que se quede, que se quede sin hacer. Venga, vamos, vamos. Easy. Segundo intento de ir a la caja fuerte. Tío, me emociono, me emociono y me paro para ahí y no puede ser. A ver, Judy Witch no. Es el edificio que está detrás. Este también tengo ganas de visitarlo, el Judy Witch. Porque este no lo conozco, ni de coña. Y tiene pinta de que es la típica atracción. Mira quién tenemos ahí. Cervatillo. ¡Hola, Cervatillo! Adiós, Cervatillo. Lo siento. Pero tengo que comer. A ver, ¿por dónde se entraba? Estaba por, 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 por. Por aquí, no. Por aquí, por esta esquina. Una serpiente y una mochila. Señor Drogas. ¿Ha visto qué gran nombre? Señor Drogas. Residence. Buenísimo, ¿eh? Porque además está en español. O sea, es un narcotraficante de origen español. Bueno, español o, por lo menos, hispanohablante. Puede ser también de Latinoamérica. Señor Drogas, ¿te? Un nombre muy descriptivo también. A ver. La caja fuerte, lo que no tengo ni idea de dónde estaba. Vamos a tener que hacer todo el camino entero. Se entraba por aquí, ¿no? A ver, aquí no creo que hayan respawneado, ¿no? Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Vamos a ir con la ametralladora. Que para los sustos es lo mejor que hay. ¿Dónde está la caja fuerte? Pues no lo sé. ¿La vamos a encontrar? Pues no lo sé. ¿La vamos a abrir? Eso sí que no lo sé. Eso sí que no lo sé. Supongo que debe ser una de estas cajas fuertes, a lo mejor, de loot final, ¿no? Me pinta. ¿Aquí puede ser? Pues no. ¿Dónde está la caja fuerte? No, 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 no lo encuentro. Me venden un váter, ¿no? Aquí podría estar, pero no. Sí va a estar arriba. Por ahí no. Va a estar arriba. Va a ser lo que he dicho. La típica caja fuerte del botín. Efectivamente, ya no me acordaba yo de esta movida. ¿El problema cuál es? Que a lo mejor no lo abrimos, porque son tres ganzúas nada más. Bueno, niña, ¿comemoras? Que tengas una buena tarde lo poquito que queda de tarde. Chao. Pues no la lío. No la lío. Pues mira, vamos a abrirlo. Ya que estamos, la abrimos. Gracias, gracias. Igualmente. Pensando que a lo mejor detrás de alguno de estos bichos podría haber algo, ¿no? Porque eso es una diagonalidad, ¿no? Ah, no, no, no. A ver, ¿cuánto quito? 67, 48. O sea, son 19. ¿Y con esto? 80. Ya, quito más con esto. Bueno, vamos a meter con esto, ¿eh? A ver, ¿y con el hacha? Con el hacha le quitaré menos, ¿no? 23. Sí, sí, este quito una mierda. Sin embargo, este sí quita. La de 100. Un ataque poderoso quito 100, casi. Cuidado. 288. No, no, más de 100, de hecho. O sea, que quema muchísimo. Vale, tómate. Reglación de resistencia. Resistencia 20, regeneración de resistencia 15. Es un pelín peor, ¿no? Entonces, ¿por qué no sale el bufo ya? No te sale el icono. Venga, volvemos a meter al café. Vamos a romper y nos vamos a ir a casita. Venga, que tú puedes. Te puedes ir recuperando haciendo esto, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, más o menos. Esto parece como que se medio... medio aguanta. Vamos a recuperar. Ya recupera. Vamos. 100 en 100. Vamos a recuperar. Vamos a comer los sándwiches podridos. Una de las mejores delicatessen de todo el universo apocalíptico. 1, 2, 3, 4... Vamos a quedarnos con 5, eh. Y... ¿Y qué hace? Solamente te tiene ensangrado. Tengo un zombi por ahí fuera intentando alcanzarnos. Venga, ¿qué me das? Libritos me vienen de lujo. Copetas... Tubería de calidad 3, va. Es de las arregladillas. Mejor la fabricación de herramientas de reparación. Tampoco me importa mucho. Vale, lo que tenemos es un... Nuevo... Una nueva movida. Se la vamos a dar a este. Lo hemos hecho, eh. Lo vamos a quitar. La fuerte lo borramos. Mierda, no era esta. He equivocado. Vale, pero de tal manera creo recordar que era esta de aquí, ¿no? Sí, porque es justo la que hemos hecho. La de la granjita esa rara. Vamos para allá. Es hacia... De allá, 390 y pico metros. Aquí vamos por allá. Arriesgando en la noche. Pero bueno, es que ya día 16. Hay que arriesgar. Se puede vivir en el miedo, pero... No se debe. Se puede, pero no se debe. Hombre, sí lo que puede pasar es que nos maten, ¿no? También, claro. Habría que asumir la cagada. Este tío, por ejemplo, pues nos toca las narices. ¿Ir más rápido ella o ya? Pues ella. Soy idiota. Y me choco. Justo en el peor momento. 39% la bici ya, eh. Pues hay otra. Estos yo creo que si me los cargo en sigilo no son problemáticos. La verdad es que se tiene que quedar quieto un momento. Este mueve mucho la cabeza. Ese es el problema de este tío. Pues no lo hemos matado. Venga, amigo. Era un feral. Era un feral. Ya se están volviéndome demasiado frecuentes los ferales. Y esta mujer está allí. Vale. También es feral. Pero no le hemos dado la cabeza. No, no era feral. A ver, caja fuerte... No me acuerdo dónde era. Vamos a hacer el pollo entero y ya está. Uy, me rompo la pierna. Me ha quedado una serpiente. En serio. ¿Dónde estás? Te veo. Ay, no. No daba ni una, tío. Cuidado con la serpiente. Esa no es del pollo. Esa es nueva. A ver, por aquí abajo no hay nada. Espérate. Esto no lo hemos mirado. Bueno, es que eso no es nada. Me sabía que era un techo. Vale. A ver, avancemos. Aquí era. Pues no, me lo vamos a dar con este. Obviamente. Son 23 golpes. Son de 100 en 100. Serán incluso menos, porque son 108 o 100 o algo así. Es el típico sitio secreto que no hemos mirado. Es que no hay una mierda, pero yo qué sé. Podría haberlo. Pero me voy a dar con este. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Pero me vamos a dar conto. Ahora estamos babcias. ¡Marcamos! ¡Marcamos! ¿Me podemos llamar? Vamos, vamos Madre mía Lo quitemos ya porque si no Bueno, menuda maravilla Voy a salir por aquí mismo Vale, ahora la bici La tenemos para allá Hemos quitado Esta se puede farmear también Bueno, otra casa está por allí Venga Vámonos para allá Ya se va a hacer de día, de hecho O sea, se ha pasado la noche volando Viendo cuatro cosas Vamos a ver Está escribiendo alguien por Whatsapp No lo quiero ver A ver, métete por aquí Cierrame la port Vale, el café Me lo tienes terminado ya ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha apagado esto? Ha ido la olla Me ha ido un poquito Perfecto Perfecto Lo que pasa es que yo necesitaría bebidas Pues sé Pues sé A manzones Con que me dé uno Me vale Lo que pasa es que cuatro minutos veinte Si fuera un minuto y medio cada uno Ah, es 1.40 Lo pone ahí a la izquierda 1.40 cada uno Pues sí tiene que estar a punto Porque son 2.80 2.80 3.20 Que son 5 prácticamente Sí, sí, sí Ah, puntito Dan 30 segundos Tenemos muy poca bebida ¿Eh? De Perkits no tenemos más ¿No? Venga, cuando lleguemos a 3.20 Porque 1.40 y 1.40 Son 3.20 Es base 6 3, 2, 1 Para mí Ahí está Ala El problema ¿Cuál es? No tenemos Tenemos misión Ahora vamos al Crackabook Crackabook está Ahí No da leche Que me he dado con la bici Está lejillo, ¿eh? 600 metros Chaval Flipad Pero bueno Es un esfuerzo Que merece la pena Porque Al final Los libros Se han vuelto Lo más importante Del juego O sea La exploración En su defecto También, ¿no? Porque es donde Encuentran los libros Que también los puedes conseguir Con misiones, ¿no? Pero El día que tenga la minimoto Yo es que no se voy a llorar Voy a llorar El día que tenga la minimoto Ya no me quiero ni imaginar Lo que será tener la moto grande Eso ya es Máxima calidad El día 20 Como muy tarde Tenemos que estar ya de vuelta ¿Eh? Ahora voy a tirar para allá Vamos a dar la vuelta por aquí Uy, 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 uy Amiguitos Amiguitos Adios, amigas Eh, revistas Encima cinco Cinco oportunidades Es como abrir sobres De cromos Petralleta de AK-47 Calidad 2 Pues esa es la que tengo, ¿no? La de calidad 2 Pero dentro de poco Podremos hacerlas Un pelín mejores De las que tenemos Actualmente Hola, señor zombie Me gusta mi bici Que se cae a cachos A mí me gusta Pero Me cae a cachos Ese es el problema Eh, coche Coche de Paul is there Podríamos intentar abrirlo Pero No sabéis lo que pasa, ¿no? Que se lía muy parda A ver, espérate Que esto No ayuda nada A escuchar a los zombies No me digáis Que no se está más a gusto Sin ese sonidito Esa es la dependiente ¿Le desea usted algo? ¿Un libro? ¿Le recomiendo? ¿Le recomiendo un libro? ¿No? Vamos a empezar Esto es todo un premio, ¿eh? Me ir a un crackabook de estos Un premio Dentro no tienes nada guardado, ¿no? No, no No voy a mirar ni lo que recojo Solo voy a dedicarme a coger Y a coger Y a coger Cuando me diga No puedes más Está bastante lleno Creo que si lo hubiéramos hecho En la misión No estaría tan lleno Es de nivel 3, ¿eh? Aquí tiene que haber ferales Pero vamos A tuti A tuti A tuti Muy bien ¿Dónde está ese Gemido? Oh, una mamma mía Mamma mía Nunca mejor dicho Deberían salir críticos más a menudo La verdad Ya tenemos bastante nivel Vale, ¿qué me queda? A esto Ya está, ¿no? Vale, pues venga A ver ¿Qué hemos conseguido? Ocho de estas Cuidado Yo quiero de coches Dime que me has dado de coches No Una de estas Nada más Oh, lanzado a cero de calidad Uno Que sigue siendo peor Que la que tenemos Pero Ya podemos Robótico Mazo Robótico Tampas eléctricas Puños Revolver de tubería Revolver de calidad Uno Ah, ese es el revólver Que tenemos nosotros Ese no nos sirve Patralleta Eh, mira Eso ya sí ¿Cuánto se necesitaría Para el nivel 4? Necesitaríamos Cuatro más Oye, pues podríamos esperar A la de nivel 4 Porque la de nivel 3 Me parece Un desperdicio Me parece un desperdicio O sea, porque Total, son partes Pero podemos hacerla A nivel más bajo Si nos interesa Opa, ahí fuera Tocando las narices ¿Pasa que ahora de repente Ha venido aquí Mucha gente a saludar, ¿o qué? Pues una ordilla errante ¿O qué? No, son un par de castañas Un par de castañas Ni más ni menos Crack a café, tío No es un crack a boca Es un crack a café ¿Dónde has salido tú? ¿De dónde has salido tú? Vale, pues avancemos Tendremos a una mamma mía Esperándonos Mamma mía Eso es todo, ¿no? Seguro que tiene que haber cajas de... Cajas de libro tiene que haber ¿En serio? Tienes sitios a dónde ir Que tienes que venir justo aquí Mierda gordito Repárame este Que lo tienes hecho mierda A ver si lo vamos a tener que usar Hola amigos Esto es por donde hemos venido Una salida por ahí No va a apagar la luz Pero es que es brillante de por sí Más comida Cómete eso Y bébete uno de estos Y ya está, ¿no? Vale, la parte de fuera Es lo que me da más miedito Aquí te puede salir un perrinchi Muy fácilmente Madre mía ¿Qué haces tú? Hola Anda, 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 anda Eso no se lo cree nadie, amiga Lo que estás haciendo No se lo cree nadie Y encima corres más, ¿no? Corre más que cuando tiene dos piernas Ok, vamos a ver Bueno, cuidado, cuidado Que le hemos dado superpoderes Más rápida que nunca Nunca le quites una pierna A la mamma mía Porque se enfada Hostia, chaval Hostia, chaval Así que es rabia Bueno, no hay perrichis No hay perrichis Yo soy muy felichi Una pintura Una primera pintura Que conseguimos Y nos rompemos Claro Vale, ya de la parte de arriba Porque esto no se abre Para aquí Tiene que haber peñita Entonces luego se baja por ahí ¿Quiénes venís? Uno, dos y tres Te mueras, hombre Toma Son un aguantazo, ¿eh? No me digáis que no Son un aguantazo de esto De que te rompo el hueso De la mandíbula Del aguantazo que te doy Bueno, con 100 puedo todavía aguantar Si es que me voy a ir curando Así que Aparte no creo que tiene que quedar mucho Tiene que quedar poquito A ver, aquí debajo hay algo O es un bloque entero Un bloque entero O no hay nadie más Así que ahora ya toca bajar Vale, este ya es The End Y como es The End Pues aquí estarán Habrá zombies, obviamente, ¿no? O sea ¿No? Digo yo Vasco, va, va y para ¿Dónde vas tú? Soma, soma Falta mamma mía Mamma ¿Dónde estás? Has quedado leslificada Pues leslificada mueres Lo siento Yo aquí aprovecho todas las oportunidades Que me da el juego A ver Con el rifle de color negro Me mola más Pero no cambia Te deberían cambiar más la skin Más una cosa personal, ¿no? Tú sabes que es negro Aunque no parezca que es negro Martillo de orejas Vale, esas dos cajas Las hemos cogido Yo me caigo aquí Pasaría algo No, no Explosivos Explosivos No hay más zombies seguros Porque no me fío La pintura más Madre mía Vamos a pintar todo Más que nada Por no llevarlos encima No es por otra cosa Vale No hay nadie más, ¿no? Aquí sí se ve el color amarillo En el hacha El hacha se ve de lujo, de hecho Está cerrado Y esto está cerrado Hemos tirado Mara de oro Y piedra pequeña Me voy a tirar la semilla Me voy a tirar los clavos Y esto Ahí lo hemos cogido todo, ¿no? Tenemos un cofre reforzado Y otro crackabook aquí Vale Pues yo creo que esto habría que abrirlo, ¿no? O sea que se tarda mucho De ver off A ver, bébete uno de esto Y dale cañita Y dale cañita De 20 en 20 O sea que cada 5 golpes Sería el equivalente A uno de la llave inglesa Pero de energía Pues obviamente Gasta menos Ahora ya da más Da más velocidad ya esto Mira quién viene por allí al fondo Vamos a darle la bienvenida Porque si no ¡Skeletor! Te vas a salvar Porque no lo tenía cargado Vamos, aguanta el Skeletor, ¿eh? Al final si no es en sigilo No es lo suficientemente buena No deja de ser de nivel 1, ¿no? Venid todos aquí Venga, venga Venid amigos Vivo en las moscas Si es que no aprendéis No aprendéis Y yo no tengo la culpa De que no aprendáis De repente Estoy aguantando un montón Porque no le estoy dando al golpe poderoso Claro, también ¿Cuántos son? 2, 6, 38 Bueno, está bastante bien, ¿eh? 68 Porque golpes poderosos puedo pegar 130 Creo que son 30 cada golpe 4 O sea, cuando estemos a 400 Podemos darle Mucha gente por ahí Y ahora Yo ahora hago 1 2 3 Y casi 4 Scrapping Bueno Tampoco es que sea una maravilla Pues nos vamos Nos hemos hecho el crackabook ¿Dónde estáis, amigos? Estoy aquí, ¿eh? Esa es otra de ahí arriba ¿Qué hacéis para ahí fuera? 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 Ya sois vosotras, loca Oh Me ha salvado De la lanza De leónidas La bici está Por aquí, ¿no? La de gente que hay para aquí dando vueltas, ¿eh? ¿Qué vienes, amigos? Hostia, te dan el brazo ¿Has muerto? Sí, ¿no? Bueno, pues ha estado bien, ¿eh? El crackabook Me ha gustado, ¿eh? No hemos conseguido todo lo que había que conseguir Pero... De hecho, lo siguiente podría ser Ir a la cripta Pero lo que vamos a hacer ahora es Irnos a ver Porque la cripta, ¿dónde está? Está más cerca de casa, ¿no? Sí Vamos en dirección a la cripta Nos vamos a quedar allí Y allí nos vamos a despedir Señálamelo ahí O... Sí, bueno, es que nos cae de camino No, nos despedimos yendo para allá ya Porque a lo mejor me voy a hacer misiones Pues nada, aquí lo dejamos Muchas gracias a todos por vernos Ya sea aquí o en YouTube En diferido o en directo En cualquier medio de vuestro alcance De verdad, gracias por que estéis ahí Gracias por vuestro apoyo Sea el que sea Y gracias por que existís simplemente De verdad que tengáis una semana Preciosa, maravillosa Y con muchas cosas bonitas Que os pasen cosas buenas Que seáis muy felices Y nada, como siempre os digo Aquí seguiremos otro día Si queréis Para el octavo arte El arte colectivo El arte que nos une a todos Creando esta comunidad tan maravillosa Aquí en Very Hard Social Gaming Muchas gracias a todos Y hasta luego ¡Gracias por ver el video!